No, a disminuir, a disminuir porque está todo muy caro y han subido los precios. El tomate está caro ahora, así que lo justo y necesario, más no. O sea, viene más veces a la semana ahora. Sí, vengo a ver las ofertas, pero no, no vengo tantas veces a la semana. No solo veo a la semana o dos, pero lo justo y necesario, viste. Ahora cocina o el menú del día también se basa un poco en las ofertas. Sí, seguro, se basa en las ofertas, sí. Sí, si está más barata la selga, por ahí voy por esa opción, o si no los zapallitos, en fin. Veo lo que está más barato y de acuerdo a eso armo el menú. Siempre es lejos de la carne. Es sí, un poco más elaborada la comida, trabajar con las verduras. Cocinar con verduras, pero bueno, no queda otro. La gente, como veo ahora, como el fin de mes no tiene plata todavía. Y cada vez más pobre en el mercado. No, ¿cómo se llama? No viene la gente para las ferias. Sí, justamente, que le queda cerca, cerca de su barrio, cerca de su casa y compra mejor. En relación a lo que compraba antes, menos. Menos. Hago compras semanales, pero siempre estoy fijándome en los precios para llevarlo más barato. Siempre que la calidad esté buena, por supuesto. Cuando piensa en el menú del día, ¿tiene que pensar también en las ofertas? Depende, depende de lo que quiera cocinar, pero generalmente no. Si pienso en alguna comida, compro y no importa lo que... Cuando vengo para la semana, sí. Cuando vengo para la semana, voy viendo los precios y en base a lo que compro, cocino. Poco, para casa. Bien, ¿eso tiene que ver con el aumento de los precios también? No, no, por el consumo. No, no, no compro mucho, digamos. Igual no, vengo mucho al mercado, vengo poco. Compro así variado, digamos, un poco de todo. Lo veo, digamos, voy variando. A veces compro allá, otra vez acá voy viendo, digamos, el tema de los precios.